Aquí nos encontramos limpiando para sembrar el marañón, semillas de pan, aguacates, paternas, marañones y árboles frutales. Aquí vamos, están las peronjas, pocos, y vamos, vamos avanzando para poder estar toda esta pequeña montaña, con esa monta que nos sirve, hay que limpiarlas. Estamos saludando a los del rancho, estamos sembrando más aguacates, limón, mango de diferentes clases, maranjas, taronjas, maranjas dulces, maranjas fresas, aquí en el mañón, paternas, coco brasileño, todo eso va a ir aquí. Haranjas Ship Grammy Haranjas ¡Suscríbete!